Hola gente bella, el día de hoy nos venimos de shopping con mi hermana esperemos que salgamos luego porque cuando viene el shopping con ella nos sale luego y ahorita vamos a comprar comida porque ya venimos con hambre mamá compré comida china, ahorita voy a ordenar a mi hermana y ahí anda mi bebé que es mi niña esta comida china es muy popular aquí en el mall de Ruspepe ya están preparando el platito, le ponen nudo, arrocito, tienen la ensalada, en necesarias, en el pollo o camarones o de lo que usted pida tenemos aquí nuestra comidita, ya vamos a comenzar a comer, mi hermana ya comenzó y miren también la voy a acompañar con Bobo Tee, esta bebida es muy deliciosa ya terminamos de comer y vine a dejar algo aquí al carro miren les querían mostrar como es el mall aquí este mall se llama Ruspefield es uno de los malls, tengo entendido que uno de los malls es el segundo más grande mall de aquí yo creo que de Nueva York miren que bonito es todo esto es parqueo, tiene tres plantas de parqueo y también tiene el basement y ahora vamos a la compra para el baño, miren mi hermana le gusta consentir mucho a mi niña aquí están todas las áreas de comida, Taco Bell, Philly Steak, Wendy's, comida china, bueno hay de todo un poco tomo toda la vuelta del mall para encontrar los vestidos, la tienda, bueno la tienda que mi hermana andaba buscando miren ese vestido, qué lindo está, vale 300 dólares miren y entonces ella ahorita va a escoger qué vestido se va a poner porque va a tener un desfile solo miren qué belleza de vestido hay acá aquí lo único que hace falta es dinero y que hagan paris también de mucha elegancia y aquí estoy yo mirándome en el espejo meditando a ver cómo me quedaría un vestido de esos que están muy lindos esta es una tienda muy inmensa y muchos vestidos, miren ese qué lindo está miren ese, wow, me encanta el color es color naranjado con blanquito ¿ese vestido te gusta? está bonito, tenés que medítelo ya mi hermana se puso el vestido, modelá una vueltecita está bonito, hace falta un brillito porque como ella necesita un vestido negro de un solo tono segundo vestido que se midió mi hermana pero necesita engordar más para que le quede o buscar un site que sea de ella está muy bonito y ya se midió el tercer vestido, cómo le aparece, está bonito ¿te gusta? ¿te gusta ese? sí este sí está bonito para modelarlo con ese va a parar todo el tráfico una vuelta bueno, entonces vamos a continuar yo creo que solo esos vestidos se van a medir por ahorita ya compramos el vestido ya lo llevamos aquí ella se decidió por el negro y ahorita vamos en el elevador a buscar el vestido ¿de quién? de mi hija Tamara anda fufo de la cabeza a buscar el vestido de la hija de ella que va a estar de cumpleaños el 17 de mayo y entonces le va a hacer una mini fiestecita con la familia entonces andamos en la tienda Macy en la tercera planta la verdad que cuesta encontrar vestido de niñas elegantes porque más que ahorita viene el verano solo hay vestidos así como sencillos llegamos al área de vestido vamos a ver cuál le va a gustar a la mamá acuérdense que las niñas hay que vestirlas como princesas no como mujeres adultas que muchas mamás cometen esos errores todo va por su edad tenemos planeado llevar ese vestido o si no este ¿cuál creen que está mucho mejor? andamos escogiendo los zapatos miren los lindos zapatitos que hay para bebé miren esos para varoncitos y ahí están los de niña ¿sí, Lu? y mi hermana anda buscando el par de zapatos a la niña y se decidió por el vestidito rosadito y quiere llevarle eso está muy lindo post pagando ya mi niña se revolvió que ya se quiere ir terminamos de comprar los vestidos y miren que conseguimos unos vestidos bien baratos que valían 17 dólares y muy elegante cambiamos los vestidos que teníamos anteriormente entonces mi hermana ya va bien cargada de las compras que hicimos aquí llevamos unas sandalias miren ahí van los vestidos compramos como de 13 de 1 compramos de 2 3 porque pusiste el de la niña y 2 pares de sandalias porque un solo vestido valía 74 dólares y más taxis me imagino unos 5 taxis por ahí 5 dólares y entonces compramos otros 2 vestidos más ya ahorita vamos esperando el elevador porque ya los vamos todavía falta una compra pero bueno ya casi terminamos porque ya andamos cansados de caminar todo este mall porque anteriormente no encontrábamos una tienda que andábamos buscando y como dicen que esta tienda es como el imán se pegan todo pero hay que despegarlo porque no andamos suficiente dinero ¿verdad hermana? ella es una compradora impulsiva tengo que decirle Lourdes para vámoslo para allá porque siempre ve el área de zapatos el área de cartera losiones le digo Lourdes no venía a eso venía a comprar otras cosas relajate le digo yo tengo que sacarla de los pelos porque ainda no salimos de la tienda y ustedes saben que anda con niños se espera uno porque ellos se sofocan rápidamente ya si que andamos siempre todavía en el área de Macy en el piso 2 miren que hermosa sandalia ahí están los imanes que le digo yo miren donde uno quiere quedar pegado pues hay que despegarlo entonces seguimos viendo a ver que más encontramos en estas tiendas decoraciones que hay adentro del mall es como una lámpara y ahí para hacerse los masajes si anda relajado estresado por lo que el novio el marido le causa que puede venir a relajar aquí el mall entonces vamos a ver que más encontramos por acá porque ya me quiero ir ya le digo a mi hermana que lo vayamos y ella no hace caso por fin salimos del mall miren aquí tenemos las compras que hicimos bueno las puse en el piso porque ya no aguantaba fueron demasiadas cosas ya venía cansada y voy a meterlas en el baúl porque ya casi los vamos mi hermano dijo bueno solo vengo por un vestido y mire todo lo que lleva cartera vestido camisa bueno lleva de todo yo creo que a todas las mujeres nos pasa eso que venimos por una cosa y nos seguimos y nos llevamos toda la tienda bueno y tengo sed voy a tomar agua y así continuamos con nuestro video entramos cuando el cielo estaba claro y ya se ve oscuro como que quiere llover y entonces hoy voy a traer mi hermana que fue a dejar el carrito de la niña por fin ya vamos para la casa ya salimos del mall la que venía por unas compritas se llevó todo tuve que traerla a empujón y le digo no vámoslo porque llegamos como a las dos y media a la tienda y ya son las cinco y media se imaginan tantas horas para venir a buscar un vestido bueno un vestido supuestamente y se llevó un poco de todo y entonces vamos para casita la niña si te gusta videos como esto déjamelo saber